Hola, bienvenidos de nuevo a este curso de mecánica cuántica. En esta ocasión estaremos hablando sobre dos versiones de la misma mecánica cuántica que estamos tratando, debidas a Heisenberg y a Feynman. Solamente no confundamos con algo que había mencionado antes. Antes había mencionado que hay versiones en las que la mecánica cuántica la podemos interpretar distinto a cómo se interpreta usualmente. Entonces, por ejemplo, en lo que llamamos interpretaciones, hemos estado hablando de todo el tiempo de la interpretación que le llamamos de Copenhague, que es la usual, o la canónica, digamos. Tal vez no he escribido en la palabra. Otra formulación, hay algunas, por ejemplo, una que le llaman Pilot Wave Theory, o Many Words, la teoría de muchos mundos. Estas son interpretaciones de la mecánica cuántica, en que algunas terminan diciendo que existen alternativas, por ejemplo, el Many Words, tiene la característica de que el colapso de la función de onda no se da, simplemente no existe. De tal forma que algo que suena raro de la interpretación de Copenhague, que usamos normalmente, lo evade a costa de otros precios. Pero esto no es sobre interpretaciones, sino versiones. Y esa es la idea que vamos a explorar en esta sesión. Entonces, solamente vamos a explorar esas dos formas, y terminan siendo equivalentes a utilizar la ecuación de Schrödinger. En la interpretación, vamos a comenzar con la de Heisenberg, y esta corresponde. Primero lo que vamos a hacer es congelar, digamos, a cierto tiempo de cero, lo que le llamamos la función de onda, digamos que nada más depende del tiempo aquí, para obtener la representación completa en términos de X. Vamos a hablar del caso unidimensional. Vamos a decir que lo congelamos, y decimos a cierto tiempo de cero, y ya no pensamos que evoluciona. Entonces, lo que va a suceder, a este lo vamos a llamar psi de Heisenberg. Todo lo que no tenga subíndice, h, va a corresponder a lo usual que conocemos de mecánica cuántica. Y entonces, este va a ser, en todo tiempo va a corresponder a ese, a ese estado congelado de Schrödinger, a un tiempo arbitrario de cero. La parte importante aquí, es que sabemos nosotros en realidad, que el vector, que este vector de estados, se puede evolucionar a través de algo que es un operador unitario, temporal, UDT, t cero, aplicado sobre el vector phi, en t cero solamente. Es decir, lo pusimos a evolucionar. Y entonces, lo que vamos a pensar, en esta versión de Heisenberg, a diferencia de Schrödinger, en la que muchas veces los operadores no dependen del tiempo, por ejemplo, X no depende del tiempo, el operador X ni el P. En este caso de Heisenberg, los operadores sí que van a depender del tiempo, necesariamente, ¿no? O de manera general. Entonces, lo que tenemos, es que, como nosotros sabemos, esta relación, en realidad esto es lo mismo que decir, que phi es cero, recordemos que es un operador unitario, si lo multiplicamos por su adjunto, entonces lo que va a suceder, es que podemos invertir esta ecuación, si lo multiplicamos por la izquierda, por UDAGA, digamos, o UDA junto. Y esto lo transforma en la unidad, por lo tanto, simplemente, lo que tenemos es que esto es UDAGA, t cero, aplicado sobre psi de t. ¿Y qué pasa para operadores? Para operadores, simplemente recuerden que, lo que tenemos es una transformación tipo de similaridad específica, que sería decir que en la nueva, si tenemos una y lo transformamos, habíamos dicho que para cierto operador unitario arbitrario, teníamos esto así, sin embargo, en realidad esto correspondía a que te fueras, tal vez de un nuevo, de un psi original, aplicado el operador U, te fueras a este, ahora miras cómo es el nuevo sistema, A primado, por ejemplo. Entonces lo que tenemos, es que aquí tenemos las cosas al revés, porque en realidad, lo que estamos yéndonos, estamos haciendo la operación inversa, en que el psi de t cero, que corresponde a lo que es el psi de Heisenberg, en el tiempo, que es esta fijo, lo que tenemos es que en realidad, el U, este U, es este, el operador unitario. Entonces aquí en este caso, simplemente lo que estamos diciendo, algo casi obvio ya ahí, es que A, en la representación de Heisenberg, vamos a dejarle de poner los operadores gorritos, decíamos, para no estar batallando todo el tiempo aquí, entonces simplemente estamos diciendo, que esto va a ser, U más por la izquierda, por A, que es el A de Schrödinger, para un operador arbitrario, en la representación de Schrödinger. Decíamos que cuando le ponemos a este índice, ya es en la representación de Heisenberg. Bien, y esto ya es dado para todo. Entonces lo que tenemos es que, y en especial, si A conmuta con H en todo tiempo, entonces lo que va a pasar, es que al tener U de T, T0 vamos a pensar en que H sea conservado, es decir, que no depende explícitamente del tiempo, algo que llegamos a ver, era que esto, era E a la menos I, tal vez a lo mucho tengamos que hacer una refinación aquí, pensando que no es tiempo cero, en algo que hicimos hace dos sesiones, con relación a operadores unitarios, y en especial el del tiempo. Entonces, como tenemos esto, y esto con el H aplicado a lo que está a la derecha, entonces cuando, si AH es igual a HA, entonces lo que estamos diciendo, que la exponencial también va a conmutar con A, y como U daga por U es la identidad, entonces en especial, AH es el operador original, en la representación de Schrödinger, solamente en ese caso. Para casos más generales, pues esta es simplemente la forma en la que tenemos que visualizar, que este es ahora el operador, que depende del tiempo, aunque este no dependa, o si dependa, de todas formas, esa es la representación de Heisenberg. Y ahora, ¿cómo evoluciona en el tiempo de ese mismo operador? Para esto, primero tomamos en cuenta, tomamos en cuenta, que conocemos, de la ecuación de Schrödinger, al menos en el espacio oeste de estados, la ecuación de Schrödinger toma la forma, IH barra por derivada de psi, con respecto al tiempo, es igual a U por psi, perdón, AH, ¿verdad? al operador H, aplicado sobre psi de T. En especial, si, este, estamos considerando que, si hacemos la, la operación, de que tenemos este como U, T0, phi evaluante 0, entonces lo que tenemos es que esta es, la derivada parcial con respecto a T, de U, T, T0, y, esto sale de la derivada parcial, entonces queda, psi de T0, mientras que acá por la derecha, tenemos algo similar, tenemos que esto tiene que ser H, aplicado sobre lo de la derecha, y esto toma la forma, de cierto operador, aplicado sobre T0, por lo tanto, tenemos, como es para cualquier, que es válido eso, lo que tenemos es que, en realidad, IH barra, la parcial con respecto al tiempo, del operador U, es igual a H por U mismo, es decir, esto mismo satisface la ecuación de Schrodinger, y la, la versión, Daga de esto, es que, menos IH barra, menos IH barra, parcial de U, Daga, con respecto al tiempo, es igual a U más H, donde todo el tiempo estamos diciendo, que U es igual a U, de T, T0, entonces eso ya lo podemos, aplicar aquí, porque vamos a hacer la operación, de derivar A, con respecto al tiempo, entonces tenemos que de A, con respecto al tiempo, el de Heisenberg, va a corresponder, a la parcial de U, Daga, con respecto al tiempo, multiplicado por, por A, en la versión de Schrodinger, por U, más, U, Daga, por la derivada de A, con respecto al tiempo, en esa versión de Schrodinger, multiplicado por U, más, U, Daga, a la parcial de U, con respecto al tiempo, y ahora sí que podemos utilizar, aquellas relaciones, porque lo que dice, la relación que estaba a la derecha, es que, la derivada de U más, o de U, Daga, con respecto al tiempo, es igual a, menos 1 sobre IH, barra, esta cantidad, entonces esto es, sustituyendo eso, sería, menos 1 sobre IH, barra, y dijimos que esto era, U más, H, a U, pero aquí podemos, aplicar, el hecho de que, U, U, Daga, es igual a la identidad, o que U, Daga, U, es igual a la identidad, por lo tanto, eso lo voy a aplicar aquí, de una vez, voy a poner aquí, U, U, Daga, A, U, más, U, Daga, esto lo vamos a dejar tal cual, en realidad esto ya es una representación de Heisenberg, de cierto operador, que es la derivada, y luego, en esta parte de aquí, también podemos poner, que esto es, 1 sobre IH, barra, y aquí aparece esto como, U más, A, y dijimos que, de U con respecto al tiempo, es igual a 1 sobre IH, barra HU, aquí está a la derecha, entonces, esta parte es simplemente, 1 sobre IH, barra, HU, y aquí es donde vamos a aplicar, el operador de identidad, U, U, Daga, y esto por qué, porque simplemente, la forma de esto, ya queda, debería ser bastante visible, o sencillo de ver, entonces lo que tenemos, es que la derivada de AH, con respecto al tiempo, este operador, en la representación de Heisenberg, en realidad va a corresponder, a menos 1 sobre IH, barra, y aquí lo que tenemos es, H en la misma representación de Heisenberg, con A en la representación de Heisenberg, esa es la característica que pusimos, que tenía que aparecer, U más primero y U al final, en esa transformación, digamos inversa de similaridad, y lo que tenemos aquí, esto es, este lo voy a dejar al último, de hecho podríamos, bueno, voy a poner menos así, y voy a poner menos, y esta parte de aquí, es A en la representación de Heisenberg, mientras que, esto de aquí, es H en la representación de Heisenberg, y por último, más, lo que es DA en DT, en la representación de Heisenberg, porque esto fue transformado, de la misma forma, esto es, lo que tenemos es que, DA, AH con respecto al tiempo, es igual, si se fijan, esto corresponde a un conmutador, voy a quitar el signo negativo, poniendo esto al revés, entonces, 1 sobre IH barra, con el conmutador de A, coma H, y ambos en la representación de Heisenberg, más, la derivada, con respecto al tiempo, de la representación de Schrodinger, cuando la transformas, a la representación de Heisenberg, lo que no es lo mismo que esto, históricamente, hubo dos personas, que creo que fueron los primeros, en mostrar la equivalencia, entre la representación de Heisenberg, de hecho, Heisenberg fue primero, recordando es que Heisenberg, formuló su representación, por ahí en 1925, al lado de Max Born, y Jordan, o Jordan, no sé cómo se pronuncia, entonces, lo que tenemos, es que, Heisenberg estaba muy en desacuerdo, en pensar, por ejemplo, en ideas de trayectorias de partículas, sino, si lo que medimos, es posición simplemente, y no podemos medir, la trayectoria en sí, sino hacer una inferencia, entonces, él hablaba, de la importancia de, pensar solamente en los observables, y no en cantidades, que, que realmente no podías observar, ¿no? básicamente, entonces, en particular, le parecía un poco chocante, esa idea de trayectoria, de, de un electrón, en un átomo, por ejemplo, de hidrógeno, y entonces, formuló la mecánica matricial, antes que Schrodinger, mientras que Schrodinger, la formuló en 1926, pues la equivalencia entre esas dos versiones, se le dio a ocurrir también a Paul Dirac, en 1926, él se dio cuenta de que, de que en mecánica clásica, existía, si tú tienes una función, digamos que esta conexión, la visualizó Dirac, porque él se dio cuenta de que, cuando tienes una función definida en el espacio-fase, digamos que el espacio-fase, en este caso es trivial, xp, entonces lo que tendrías, es que la derivada de esto, con respecto al tiempo, sería la parcial de f, con respecto a x, por dx en dt, más df en dp, y aquí por dp en dt, ahora, por ecuaciones de Hamilton, lo que tenemos es que, x punto es igual a la derivada de h, con respecto a p, mientras que, p punto es igual a menos derivada de h, con respecto a x, si no recuerdo mal, entonces lo que tienes, es que esto sería, parcial respecto a x, de la parcial de h, con respecto a p, menos, la parcial de, y voy a poner primero, este factor, parcial de h, con respecto a x, la parcial de f, con respecto a p, porque en realidad, esto es lo que se conoce, como el conmutador, bueno, lo conocen como conmutador, en ocasiones, o lo conocen como, el paréntesis de opoazón, entre las funciones f y h, que es el Hamiltoniano, es decir, el Hamiltoniano, es el generador, de traslaciones temporales, de una función, entonces, en este caso, fíjense nada más, en este primer término, entonces, en este caso, lo que dice, es exactamente lo mismo, siempre y cuando haga la asociación, de que esto, lo transformes, en 1 sobre i h barra, ya en mecánica cuántica, el operador correspondiente a esto, con h, obviamente, en la versión de Heisenberg, y claro, todavía puedes poner aquí, por ambos lados, promediados, etc., entonces, eso lleva, a una generalización, de la, del teorema de Ehrenfest, que te asocia a cantidades, pero vamos a hacerlo, de hecho, vamos a ver que aquí, en este caso, hay una conexión más directa, en la que no tiene que ver con promedios, esa es la diferencia, con el teorema de Ehrenfest, tenemos que, si, digamos que tenemos, un hamiltoniano, en la versión de Schrödinger, obviamente, porque lo estoy poniendo, sin subíndice, que sea, p cuadrada, sobre 2m, p es operador, también x es un operador, un potencial que depende de x, incluso de t, no necesariamente, que sea, conservativo, el hamiltoniano, entonces, lo que tenemos, es que, en este caso, podemos demostrar, de manera muy sencilla, multiplicando por, u más, aquí a la izquierda, y a la derecha, vamos a ver que esto se aplica, al operador p, también, de hecho, podemos aplicar dos veces, esto ya se los encargo a ustedes, es súper sencillo, demostrar que, h, con subíndice h, es lo mismo, que si tuvieras, ph al cuadrado, es decir, la representación de Heisenberg, y este potencial, dependiendo de x, en la versión de Heisenberg, esa transformación, que ya hemos visto, entonces, dado esto, lo que podemos hacer, vamos a pensar, como conocemos, que x, p, es igual a h, barra, resulta, que, lo mismo, va a suceder, en la representación de Heisenberg, es decir, este operador, en particular, no va a depender del tiempo, cuando lo haces así, de hecho, esta es, la versión fundamental, que encontró, el mismo Heisenberg, en sus primeros trabajos, por lo tanto, de ahí, de todo esto, se nombró, mecánica matricial, como contraparte, la mecánica ondulatoria, de Schrodinger, ahora, lo que vamos a pensar, es, en qué sucede, con la derivada de x, en la versión de Heisenberg, con respecto al tiempo, entonces, lo que dice, la relación que teníamos, ahí arriba, es que era, 1 entre, ih, barra, x, h, con h, h, y, no depende del tiempo, del operador x, por lo tanto, el último término, es igual a cero también, entonces, lo que tenemos, es que, en realidad, esto es, 1 sobre h, barra, x, conmutador, con lo que es, p cuadrada, sobre 2m, más, este potencial, sin embargo, el conmutador de este, por propiedad de conmutadores, esto se convierte, en el conmutador de, de x, con p cuadrada, sobre 2m, más, el conmutador de x, con v, pero el conmutador, como es una función de h, y como, t no, no viene en forma de operador, sino que viene, más bien, como, como, como un número, continuo, entonces, lo que va a suceder, es que, este siempre va a conmutar, con el de la derecha, y se convierte, solamente, el conmutador de esto, por otro lado, entonces, esto es, 1 sobre, ih, barra, por 2m, y, por propiedad de conmutadores, p puede salir por la izquierda, y puede salir por la derecha, pero, en ambos casos, lo que va a quedar, es ih, barra, y multiplicado por un p a la derecha, o por un p a la izquierda, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, es decir, esto ya es un número, la identidad, puedes aplicarla sobre la derecha, o sobre la izquierda, y por lo tanto, esto de aquí, lo que queda es, p, en la versión de Heisenberg, sobre, m, pero dos veces, porque sumó, por la propiedad de conmutadores, de cómo es, cómo sale del cuadrado, este por la izquierda, y este por la derecha, es decir, lo que estamos viendo, es una primera relación, que la derivada, bueno, aquí ya va a haber la cancelación, de 2m, y por cierto, dijimos que esto iba a ser por ih, barra, entonces, ih, barra también se va a cancelar, y, bueno, y aquí hice un error, ¿no? Aquí, este m no va a aparecer, en realidad, solamente quedó, p, por ih, barra, y dos veces, entonces, básicamente, lo que está diciendo esto, es que, la derivada de x, en la representación de Heisenberg, con respecto al tiempo, es igual, a p, en la representación de Heisenberg, sobre m, sin necesidad de obtener, valores esperados, esta es una relación, la otra relación, que podríamos hacer, en relación, con, para ver el, como cambian las cosas, es que la derivada, de p, con respecto, al tiempo, esto también sería muy importante, entonces, de nuevo, p no depende del tiempo, por lo tanto, solamente nos quedamos, con la parte del conmutador, en esta relación, de evolución temporal, entonces, tienes pH, de nuevo, consigo mismo, el conmutador, es igual a cero, entonces, solamente esto va a estar, afectando, o, va a ser no trivial, en el caso, del potencial, entonces, en este caso, lo que tenemos, es que esto es, pH, V, si estamos en la representación, de, en la representación, la representación, de, de X, en el espacio, de las X, lo que hacemos es, darnos cuenta, de que, cuando hagas, P, V, digamos, que estamos en la representación, X, de, aunque fuera la de Heisenberg, lo que estamos haciendo, es algo así, entonces, obviamente, esto va a parecer, como una derivada, y va a ser, P, V, menos, V, P, cuando P, actúe sobre, el otro, sobre, primero, lo que va a causar, en realidad, esto va a ser igual, el H barra sobre Y, va a aparecer en ambos lados, así es que lo podemos factorizar, y va a quedar, una derivada parcial, con respecto a X, de, de V, por, por Phi, de X, por ejemplo, menos, V, por la derivada, de Phi, con respecto a X, eso es lo que va a aparecer, cuando ponemos primero, este de la derecha, entonces, en realidad, vamos a crear, una cancelación, y solamente, entonces, este va a afectar a este, porque al actuar sobre este, se cancela este término con este, es decir, lo que estamos diciendo, es que la segunda relación, es, que la derivada, y como, H barra sobre Y, es lo mismo que, menos, YH barra, entonces, va a quedar un signo ahí, remanente, porque YH barra, si se va a cancelar con esto, entonces, lo que tenemos, es que la derivada de P, en la versión de Heisenberg, con respecto al tiempo, es igual, al negativo, de la derivada, con respecto a X, de este potencial, lo voy a volver a especificar, que es en la representación de Heisenberg, y el tiempo, y obviamente, esta es la versión, si lo comparamos con, la versión clásica, lo que estamos diciendo, es que directamente, aquellas relaciones, que habíamos visto, que eran, válidas en teorema de Heisenberg, de Eremfest, que tienen que ver con, promediados, que P promedio, es igual a YM, por la derivada, del promedio de esto, con respecto al tiempo, en el que se perdió, esa definición de velocidad, por ejemplo, clásica, pues ahora lo vemos, que es una, una comparación directa, con la mecánica clásica, la idea de Heisenberg, a pesar de que este X, no lo vemos de manera continua, sino solamente al hacer una medición, esa es la diferencia, ya desde el punto de vista cuántico, bien, entonces, ya acabamos con esto, de la primera representación, ahora vamos a ver, otra idea, de mecánica cuántica, de cómo hacerla, que es debido a, a Richard Feynman, entonces, esta idea, se llama el propagador, en este caso, es un poco distinto, seguimos pensando en una dimensión, pero lo que tenemos, bueno, podríamos pensar, en varias dimensiones, básicamente, lo que estaría diciendo, la idea que queremos, es que tienes, sí, tal vez, puesto, en todo el espacio, en realidad, a cierto tiempo, uno, la conoces, en todos lados, en realidad, pero lo que quieres, es hacer mapear, esto, como sabes, que en realidad, la evolución de esto, ha estado por la ecuación, de Schrodinger, te preguntas, por la posibilidad, o más bien, visualizas, que, cómo puedes, obtener, a otro tiempo, si, en un punto específico, a este, la vamos a llamar, punto 2, a cierto tiempo 2, vamos a pensar, que T2, es mayor que T1, vamos a ver, que esto va a ser importante, para definir algo, y entonces, en otro punto, X2 distinto, a cierto tiempo T2, también pudiéramos calcularlo, pero siempre y cuando, tenga la información, de la función de onda, en todos los demás lugares, entonces, básicamente, la idea, es, que tú puedas expresar, si, de X2, a cierto tiempo, 2, claro, esto tiene su versión, tridimensional, lo que estamos diciendo, es que podemos poner aquí, un R, por ejemplo, R2, y va a ser la integral, sobre todo, el espacio, de cierta función, que es la que vamos a llamar, el propagador, que es, X2, T2, que relaciona, X2, T2, con X1, T1, estamos pensando, que X1, lo estamos variando, aplicado, sobre la función, de onda, X1, T1, y todo lo integramos, sobre X1, es decir, esta es nuestra, nuestra variable integración, es decir, si conocemos la función de onda, bien definida, en todo el espacio, a cierto tiempo, T1, pues entonces, integremosla, y generemos algo, aquí adentro, de la integral, que nos permite ir, a mapearnos hacia acá, esto es un poco distinto, a lo que habíamos visto antes, antes habíamos dicho, algo como sigue, conocemos, en todo, si queremos conocer, en todos los lugares, la función de onda, simplemente aplicamos, el operador de evolución temporal, a esta parte de aquí, entonces son dos versiones, que son similares, hasta cierto punto, pero ahora lo que queremos, ahora si se fijan este, estamos integrando, sobre una parte espacial, entonces hasta cierto punto, estos dos son, se pueden ver, como cosas, similares, pero tienen propiedades, muy distintas en realidad, y en particular, nos lleva a una formulación, que es la formulación, lagrangiana, la formulación hamiltoniana, de alguna forma, lo hemos estado usando, todo el tiempo, porque usamos el operador, de Hamilton, pero esto, digamos que lleva, a una formulación lagrangiana, de la mecánica cuántica, entonces, el propagador, de hecho, aprovechando esa idea, que tenemos aquí arriba, si nosotros hacemos, x2 sobre esto, lo que estamos haciendo, esto sería x2, entonces, si lo que tenemos, si hacemos la integral, sobre todo el espacio, de esta función, que está arriba, ¿qué es lo que sucedería? bueno, más bien, no vamos a hacer la integral, sobre todo el espacio, vamos a pensar en esta, que estamos partiendo, de esta versión, entonces, lo que tenemos, es que esto mismo, x2, si, bueno, más bien a esto, de una vez, lo podemos llamar, si, de x2, t2, en este espacio, de funciones, y si aplicamos, un operador de identidad, vamos a hacerlo, como integral, en, de x1, nuestro operador, vamos a dejarlo esto, tal cual, x2, u, t2, t1, y esto aplicado, el operador de identidad, va a aparecer aquí, x1, y x1, que es la relación de cerradura, y de por la derecha, nos quedó, solamente, si, de t1, y obviamente, teníamos que integrar, sobre x1, porque el operador de identidad, lo estamos aplicando, como integral de esto, acuérdense, de la idea de proyectores, y ya tenemos todo, bueno, esto es esto, entonces, si se fijan, básicamente, estamos haciendo la asociación, como esto, es, si, de x1, t1, entonces, el operador, es en realidad esto, y ahora, le vamos a llamar, de aquí en adelante, k2, 1, refiriéndonos, a que es en x2, t2, y a x, en la relación entre x2, t2, y x1, t1, para la función de onda, entonces, esto sería dado, simplemente, por x2, u, multiplicado, o bueno, encerrado, ensanguichado, de esta forma, entonces, lo que tenemos, es que, esta es la forma del propagador, y vamos a ver, que significado tiene, ahora, como queremos, que t2, sea mayor que t1, entonces, más bien, vamos a, pensar, en la forma, no estamos perdiendo generalidad, estamos, pidiendo, que sea en el futuro, que conozcamos esto, entonces, tenemos que poner, específicamente, que esto, esté multiplicado, por una, función escalón, o función de heaviside, la vamos a llamar, teta, t2, menos t1, de manera, que el propagador antes, sea igual a cero, y solo permita propagar, hacia adelante, entonces, a esto se le llama, el propagador retardado, ¿no? Entonces, ¿qué significado tiene esto? De hecho, esto es una amplitud, de probabilidad, volviendo a la idea, aquí, esto, es interesante, nada más, interpretar, ¿qué significa? Vamos a situar, específicamente, el estado, vamos a suponer, para ver, ¿qué significa? Que, si, de t1, lo ponemos, como un estado, muy especial, que va a ser, x1, es decir, es como si hubieras, hecho una medición, de la partícula, la posición, de una partícula, recuerden que en cuántica, la idea es, que tienes, no sabes la posición, de la partícula, de hecho, no tienes posición, de partícula, porque es una, una superposición, de estados, y entonces, lo único que tienes, es la probabilidad, de encontrarla en algún lugar, pero cuando haces una medición, automáticamente, eso, la, la, se da el colapso, de la función de onda, ¿no? Entonces, supongamos que hicimos, una medición, de manera que el estado, de la partícula, se convirtió, automáticamente, justamente, en esto. Entonces, ¿qué sucede, cuando lo ponemos a evolucionar, de acuerdo a la, a esta idea? Bueno, entonces, lo que tenemos, si hacemos, phi de t2, entonces, lo que vamos a hacer, es en realidad, de nuevo, u de t2 de 1, eso lo escribimos arriba, pero para este caso específico, aquí aparecería este, pero es justamente, x1, entonces, si en realidad, volvemos a hacer, x2 por la izquierda, entonces, lo que vamos a tener, es phi de x2, t2, es igual, que es igual a x2, t2, pues, puesto, esto por la izquierda, entonces, es justamente, x2, u, x1, donde esto es, u de t2, t1, pero esto es justamente, el propagador, k21, entonces, k21, es la amplitud de probabilidad, recuerden que en realidad, hacemos, la magnitud del cuadrado, pero en realidad, esto es lo que se conoce, como amplitud de probabilidad, entonces, k21, es, amplitud de probabilidad, asociada, de que la partícula, se haya movido, de x1, a x2, ese es el significado, de eso, ahora vamos, con algo, vamos a visualizar, que ecuación diferencial, satisface esto, pero primero, vamos a, o sea, el mismo k, y por qué razón, los propagadores, se conocen como, como funciones de green, entonces, la idea es, que cuando aplicamos, vamos a pensar, en que tenemos, una serie, en estado de h, que son, que tienen la forma esta, y vamos a pensar, en el caso, en que h, no depende explícitamente, del tiempo, para ese caso, dijimos una forma específica, para el operador u, si h, no depende, de h, de t, explícitamente, entonces, lo que tenemos, es que, u, t2, t1, es justamente, e a la menos, i sobre h barra, t2 menos t1, h, que también ya lo mencionamos arriba, de tal forma, que cuando, utilicemos, o bueno, o cuando, lo insertemos, en k2, 1, entonces, vamos a poner aquí, ahora, sabemos que k2, 1, es, esta, probabilidad de transición, entre posiciones, que acabamos de mencionar, entonces, vamos a aplicar, vamos a poner la forma, explícita para esto, pero vamos a aplicar, un operador de cerradura, de nuevo, pero ahora, en términos de esta base, que vamos a pensar, ortonormal, base de, de, en estados de h, entonces, lo que tenemos, es que, vamos a poner, voy a poner la sumatoria, hasta la izquierda, ah, y dijimos que era por t, de t2, teta de t2, menos t1, lo que hace que nada más, sea válido para tiempos futuros, entonces, esto va a ser la sumatoria en n, y vamos a aplicar, este operador de identidad, o de cerradura, de identidad tal vez, nada más decirlo así, vamos a hacerlo, en esta parte, phi n, phi n, y ya dejamos lo demás, sin moverse, obviamente, esta teta, puede salir de la sumatoria, porque no depende para nada, del índice n, entonces, vamos a ponerla por afuera, sería teta, de t2, menos t1, ahora, este operador, es esta exponencial, cuando actúa sobre cada uno de ellos, toma la forma de n, entonces, lo que quiere decir, es que esto va a ser la sumatoria en n, de x2, phi n, como para cada uno de estos, sale, e a la menos i sobre h barra n, porque en realidad, estás, actuándolo sobre phi n, es decir, si lo pones sobre phi n aquí, esto toma la forma en, pero esto ya nada más, es una función de t2 y de t1, por lo tanto, lo podemos, lo podemos sacar de ese ensanguichado, y ponerlo por la derecha, entonces, aquí voy a ponerlo por la derecha, dijimos que eso, lo que había salido, al actuarlo, era e a la menos i sobre h barra, t2 menos t1, multiplicado por el n, dado, ahora, este de aquí, en realidad, lo que estamos diciendo, es que k2, 1, en términos de estos, vectores del operador hamiltoniano, sería t2 menos t1, y aquí tendríamos una sumatoria en n, a esto, es justamente lo que le llamamos, este de aquí, lo llamamos, phi n conjugado, de x1, y este de aquí, se llama, phi n de x2, esa es la manera en que, pues que hemos estado nombrando, todo el tiempo, este tipo de funciones, entonces, esto es sumatoria en n, de phi n conjugado, x1, lo estoy poniendo, solamente primero este factor, y aquí sería sumatoria en n, de x2, y multiplicado, por un factor de peso, para cada una de estas cosas, que es, e a la menos i, sobre h barra, t2 menos t1, en n, si se fijan, eso es una, forma elegante, para esto, y de hecho, les debe recordar, algo que vimos en alguna clase, en la sesión en vivo, porque lo que, porque lo vimos en la forma, de representación, de la función del TDIRAC, excepto que no teníamos este factor, así es que esto no es exactamente, la función del TDIRAC, pero vamos a ver que está relacionado, aquí lo voy a poner, recordando, acuérdense que recordar es vivir, lo que tenemos, es que, si tomamos en cierta base, delta de x2 menos x1, vamos a pensar en la misma base discreta, precisamente, si lo tenemos en términos de esa base, esto sería la sumatoria en n, de cn, lo voy a llamar x2, multiplicado por phi n, de x1, es decir, que estamos diciendo aquí, que cn, son los factores, la base original, tal vez este pudiera ir al revés, pero esto si se puede cambiar, no pasa nada, sin embargo, lo que estamos diciendo, es que la forma, la función del TDIRAC, estamos expandiéndola, en una base de funciones, discretas, nada más, entonces, por lo tanto, como aquí aparece x2, la única dependencia, que debe tener esto, es x2, de hecho, sí, seguramente, aquí era más bien, delta x1 menos x2, entonces, lo voy a poner aquí, delta x1 menos x2, así es como lo habíamos visto, pero eso es lo mismo, entonces, lo que tenemos, es que, si hacemos una inversión, si se fijan lo que tendríamos, tenemos que integrar, en ambos lados, por las funciones, de estas funciones base, que estamos pensando, ortonormales, por lo tanto, el cn mismo, lo podríamos llamar ck, bueno, lo voy a llamar ck aquí, de x2, sería la integral, tuvimos que multiplicar, en ambos lados, y hacer la integral, es decir, hicimos la integral, de phi k, y quedó con cn, phi n, como estos son números, simplemente salen de aquí, y estamos integrando, con respecto a x, a x1, entonces, lo que queda, esto es la integral, de, y por cierto, estas dos funciones, las estamos pensando, ortonormales, entonces, quedan simplemente, como la delta de kn, entonces, selecciona solamente, de toda esta sumatoria, aquí quedó como una sumatoria, en n, entonces, al salir, esto se convierte, en cn, en sumatoria, por delta de nk, al ser ortonormales, entonces, esto es igual a ck, entonces, la idea es que, tenemos que hacer eso mismo, por la izquierda, ya que hicimos la selección aquí, entonces, tenemos que tener, delta de x2 menos x1, o delta 1 menos x2, es lo mismo, multiplicado por, o bueno, más bien, esta función, la habíamos multiplicado por, phi k, ¿verdad? pero esta era de, nada más que tenemos que tener cuidado aquí, la habíamos multiplicado por una que fuera en x1 también, así, y esto sería de x1, entonces, básicamente, esto lo podemos volver a insertar, y lo único que estamos diciendo, es que la función delta de irak, esta que aparece aquí, podríamos ponerla, como la sumatoria en n, cambiamos el nombre a esta acá, a n, entonces, básicamente, ah, por cierto, y esta de aquí, lo único que hace es seleccionar el valor, como estás integrando, sobre todo los valores x1, solamente cuando sea igual a x2, es que esto es distinto de, de la otra, y claro, teníamos que haber multiplicado por el complejo conjugado, en esto si me falló, porque básicamente, estás hablando de un espacio de funciones, que es complejo, entonces, este es, sí, conjugado, pero evaluado en x2, gracias a las propiedades de la función delta de irak, si lo vuelves a insertar esto en la parte de arriba, es a todo lo que íbamos, esto quedaría en la forma, si k, de x2, por, perdón, phi n, phi n conjugado, evaluado en x2, y por la original, que era phi n evaluado en x1, y esta es una representación, siempre que tengas funciones ortonormales, es una representación, de la función delta de irak, cuando x2 sea distinto de x1, esa cantidad va a ser igual a 0 en particular, y en realidad esta sumatoria, obviamente te lleva a infinito en ese lugar, pero la propiedad, la función delta de irak no tiene sentido por sí misma, excepto cuando la integras, entonces vamos a ver que algo por aquí va a aparecer de esto, pero les decía que les debe recordar exactamente eso, o algo muy parecido, porque tenemos justamente algo así, vamos a ver cuál es la ecuación que satisface, y vamos a fijarnos solamente en un estado, es decir, ahora vamos a pensar, en un estado phi n de xt, vamos a pensarlo en el evaluado en x2, t2, entonces lo que tenemos es que esta cantidad es phi n evaluada en x2, multiplicado por e a la menos i n por t2 sobre h barra, por ejemplo, entonces este estado satisface la misma ecuación de Schrödinger, es decir, i h barra la derivada de phi n con respecto al tiempo 2, en este caso, va a ser igual al hamiltoniano evaluado justamente en estas variables, es decir, este hamiltoniano lo voy a llamar 2, pero en realidad este hamiltoniano se refiere a que sus argumentos están evaluados tanto en x2 como en las derivadas con respecto a x2, que tienen que ver con p, entonces, y esto aplicado sobre el mismo phi n, x2, t2, entonces la ecuación de Schrödinger misma lo que nos dice es que i h barra la parcial con respecto al tiempo 2 menos h aplicado a phi n de x2 multiplicado por este exponencial que dijimos que es el phi n sobre h barra, aquí lo estoy llamando h2, esta cantidad es igual a 0 porque simplemente pasamos esto a la izquierda, entonces, digamos que nos fijamos en este operador justamente aplicado al propagador más bien, aplicando al propagador k, entonces esta cantidad es la parcial con respecto a t2 y este operador jamiltoniano actuando en la forma que dijimos sobre k21 y si se fijan la idea es que podemos poner explícitamente como dijimos que era la forma de k21 aquí arriba cuando actemos ese operador que acabamos de decir cuando actúe sobre esta parte eso va a ser igual a 0 porque básicamente podemos extraer la parte del exponencial e a la menos i sobre h barra t2 y entonces nos fijemos solamente en la parte que tiene que ver con esto y que tiene que ver con esto entonces ese operador completo al actuar sobre eso es igual a 0 pero en realidad tenemos otra parte que también depende de t2 pero aquí es solamente donde aparece x2 y t2 de manera que podemos pensar gracias a la regla de Leibniz que el operador aplicado a k21 va a tener va a poder ser aplicado a la teta o también va a poder ser aplicado a esto de aquí pero bueno y entonces como udb es igual a vdu básicamente y este operador dio igual a 0 entonces solamente nos preocupamos por cómo actúa sobre teta ese es el el kit de la cuestión aquí entonces en realidad lo que vemos es que bueno después de esa de ese argumento vemos que esta cantidad va a ser igual justamente a ih barra delta de t2 menos t1 fíjense que acabo de poner la función delta en lugar de la función teta porque hemos aprovechado el hecho de que la derivada de teta con respecto a t de t2 menos t1 va a ser igual a justamente delta de t2 menos t1 y lo demás quedó igual la sumatoria quedó invariable entonces esa sumatoria era phi n conjugado evaluado en x1 multiplicado por phi n de x2 y este exponencial se queda así porque este factor es el que no fue bueno es el que fue afectado de manera trivial por la por el operador y esto multiplicado por n y ya tenemos por fin cuál es la forma en que actúa ese operador si se fijan ahora hacemos algo que es visualizar que si t2 ahora esta cantidad es igual a cero si t2 es distinto de t1 por lo tanto si ponemos este cero este término no va a importar si t2 es igual a t1 digo distinto perdón en cambio este término es igual a cero si t2 es igual a t1 por lo tanto solamente nos va a interesar para el caso en que t2 sea igual a t1 esto se convierte en un uno y para el caso en que t2 igual a t1 esta cantidad se convierte en cero y por lo tanto esto ya no tienes nada aquí entonces podemos reemplazar o podemos ver ya que la ecuación diferencial que va a satisfacer y h barra con respecto al t2 menos h que depende voy a poner aquí explícitamente de x y de p entonces de x2 y de h barra sobre y derivada con respecto a x2 también es decir lo que le llamamos el h2 al actuar sobre el operador k2 lo que vemos es que es igual a h barra por la función delta de t2 menos t1 ahora dijimos que esta cantidad la podemos poner cero es decir podemos poner situar uno a esto siempre porque cuando se da esta igualdad esta cantidad es e a la cero y es irrelevante cuando t2 es distinto de t1 porque se convierte en un cero todo entonces esto lo podemos reemplazar y ahora esta función ya dijimos justamente que era igual hace un momento la derivamos dijimos que delta de x2 menos x1 era esta cantidad entonces esto lo podemos expresar como delta de x2 menos x1 y cualquier función que tenga esta forma que que tenga solución a esta ecuación esta función estamos hablando de que esto corresponde a lo que es una función de green porque así es como se solucionan las soluciones a esto bueno esa es la idea de eso es la ecuación diferencial que satisface vamos a ver no sé qué pasó aquí se excedió conmigo el programa y ya por último ya nada más voy a mencionar wow lo cambio de tamaño bueno función de green entonces lo que tenemos por otro lado siempre hablamos de esto de como cantidades finitas pero lo que pudiéramos pensar es que en realidad hicieras una serie de propagadores intermedios es decir el k2k1 recuerden que en realidad tenía que ver con la integral de phi evaluada en x1t1 y que lo integrara sobre 1 esto era con lo que comenzamos la idea de que es un propagador pero la realidad es que pudieras hacer una serie de pasos a través de para irnos podrías pensar en una serie de pasos en que hagas más integrales o sea de manera que pongas aquí k2 y algo intermedio por ejemplo entonces lo que vas a tener es que vas a hacer una integral en este otro intervalo bueno puedes poner la función de onda original por acá x1t1 pero lo que puedes hacer o bueno puedes ensanguichar más bien lo que estamos diciendo por aquí ensanguichar que pongas el k actuando sobre esta misma función de onda tal vez puedes pensar que viene de alguna cero por ejemplo lo que vas a hacer básicamente es estar integrando voy a poner aquí el diferencial primero vas a estar integrando en diferentes tramos es decir te vas por lapsos de tiempo distintos y por x distintos entonces lo que estás haciendo en realidad son varias integrales sobre k2 y algún algún paso intermedio y otro paso intermedio y otro paso intermedio y entonces eso lleva a la idea de lo que se le llama la integral de camino ya esto no lo vamos a hacer pero esa es la idea nada más por mencionarlo ah y por cierto también hay una asociación pero esto tampoco lo vamos a hacer es que que en esa integral de camino puedes demostrar que el propagador a través justamente del camino que hayas tomado de trayectorias que eso va a estar dado por los distintos x que tomes esa es la idea de de que ahora piensas como una idea de tipo trayectoria entonces lo que la la forma que tengas a través de esta trayectoria si se llama gamma digamos el propagador a través de eso se puede mostrar que esto es e a la i sobre h barra s donde s corresponde a la acción clásica en la forma integral de ldt para un camino específico también eso es sobre el significado de eso y de hecho hay un libro de 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 si lo voy a decir ahí si quieren leerse ese pedacito o si no lo han hecho algunos de ustedes que tienen interés en partículas hay uno que se llama quantum field theory in a nutshell copiándole a a este libro de 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 Hawking que se llama el universo en una cáscara de nueces que se le copió a su vez a Hamlet a un dicho que dice que oh dios pudiera estar en una cáscara de nueces y no y y tomarlo por el mundo el universo entero o algo así creerme el rey del universo entonces en realidad el en este libro si comienza diciendo que hay un estudiante que es algo brillante pero medio enfadoso y dice ¿cuál es? le pregunta al maestro ¿cómo calculamos la idea de esto de que existan franjas en el experimento de la doble rendija? y entonces el maestro le dice oh pues muy fácil señor Feynman lo que hacemos es calcular tomar en cuenta las amplitudes de probabilidad de que la partícula se haya ido a través de una trayectoria o de otra trayectoria suma las probabilidades las amplitudes de probabilidad y llegas a la idea de que hay fenómenos de interferencia y entonces el otro le dice bueno pero ¿qué tal si en realidad ponemos más hoyos? ¿no? entonces ¿qué pasa si tenemos un tercer hoyo? en el experimento de la doble rendija dice bueno la probabilidad de que encontremos a la partícula en tal lugar que esto a fin de cuentas tiene que ver con realizar muchas mediciones o equivalentemente mandar muchos fotones por ejemplo recuerden que ya hablamos en algún momento les recomendé que leyeran algo sobre esto de la doble rendija la idea básica aquí es que si pusieras otra tercera y ya le responde el maestro según esto bueno pues tomas en cuenta la amplitud de probabilidad de que haya pasado a través de este o a través de este o a través de este bueno le dice ¿qué pasa si pongo más hoyos? ¿y qué pasa si pongo más si pongo más paredes con más hoyos? entonces básicamente la idea es que para una partícula libre bueno y se vuelve loco el estudiante preguntando lo mismo y lo mismo y lo saca del profesor porque ya lo enfadó y ya entonces la única idea aquí relevante es que esto tiene que ver con la idea de propagadores de Feynman porque ahora para una partícula libre simplemente lo que tienes es que puedes calcular la probabilidad de que venga a través de cierta trayectoria también y tienes que ver en realidad una sumatura infinita de trayectorias posibles que haya tomado y cuando sumas las amplitudes de probabilidad te da la trayectoria clásica precisamente bueno entonces con eso terminamos con otras dos versiones de la mecánica cuántica y la siguiente estaremos comenzando nueva unidad saludos saludos